Oh mamá, oh mamá, siempre igual, siempre igual Déjate tratarme como un niño por favor, tienes que aceptarme como soy Oh mamá, oh mamá, ya verás, ya verás Cuando llegue el día te presentaré a mi amor y comprenderás mucho mejor Oh mamá, oh mamá, oh mamá, oh mamá, siempre igual, siempre igual Oh mamá, oh mamá, cambiarás, cambiarás No le des las vueltas y no te arrepentirás, dime que la quieres de verdad Oh mamá, oh mamá, oh mamá, oh mamá, mamá Oh mamá, oh mamá, cambiarás, cambiarás Oh mamá, oh mamá, oh mamá, oh mamá Má, 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 uu, uu.